¿Qué tal? Aquí estamos en un restaurante para ordenar comida en inglés. Este es un restaurante de hamburguesas, lo que voy a hacer ahora es ordenar un hamburguesa con soda. Si estés en un restaurante, vas a obtener el menú. Este es el menú. Lo que puedes hacer es mirar lo que está aquí, ver las imágenes y en base a las imágenes que veas puedes ordenar. Entonces, lo que tenemos es, por ejemplo, we have here cold beers, we have wine, different kinds of wine, diferentes tipos de vino y tú puedes ordenar. Si tú no quieres decir, por ejemplo, si tienes dudas en cómo se pronuncian, puedes pedir, por ejemplo, una copa de este vino. Simplemente puedes decir, may I have a glass of this wine, or may I have this one, just a glass, una copa. O podrías decir, could I have, pero es más formal decir, may I have. Si vas a ordenar algún postre y no sabes cómo se pronuncian los diferentes postres, puedes decir, may I have this one. Cuando el mesero te va a preguntar qué es lo que vas a pedir, te va a preguntar, what would you like to order? ¿Qué te gustaría ordenar? What would you like to order? Entonces, tú vas a decir siempre, may I have, may I have. O también podrías decir, could I have, pero es mejor decir, may I have. Podría yo tener, algo que nosotros en español no hacemos, pero en inglés es siempre, may I have. Si quisieras preguntar qué bebidas tiene, podrías decirle, what drinks do you have? Qué bebidas tienes? What drinks do you have? Esta hamburguesa quiero compartir con ustedes lo que contiene. This hamburger contains, this is the bread, this is the hamburger bread, el pan de la hamburguesa. Después tenemos lo que es the meat, or the patty meat. Después tenemos macaroni. Como pueden ver, tenemos como pasta, macarrón. Después tenemos un poco más de carne, y está como, tiene queso. Este queso se llama pepper jack cheese, tomato and lettuce. Si quieres pedirle al mesero que te traiga más salsa, o que te traiga, no sé, alguna otra cosa más, puedes usar el modal could. El modal could es para pedir cosas formales. Nosotros, bueno aquí en inglés se usa, could I have, podría tener más. ¿Sí? Por ejemplo, yo le pedí al mesero, eh, could I have jalapenos? Like this one. Estos son chiles jalapenos, para comprar mi hamburguesa. Entonces le pregunté, could I have more jalapenos? Could I have, eh, could I have, eh, ketchup? Otra cosa que he pedido para acompañar a mis papas, eh, could I have ranch dressing? Like this one? A la hora de terminar, es común que el mesero te pregunte si vas a querer algún postre. Entonces te va a preguntar, eh, what would you like for dessert? Y tu podrás decir, I'd like to have this one. Podría tener este, si es que no sabes pedir el postre. I'd like to have this one.